¡Rompiendo corazones! Voy a bailar folclor, Chimaycha con Chinlili. 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 Vamos, Alejandra Mejía, Herminio Guamaní, Ronald Mejía. Hola, Mejía, Nérica Masca, Néstor Mejía. Así que chale, queremos con los castos, con la niñata, ya buscamos los castos. Estoy contenta con mi amorcito, así es que no vuelves, no sale sobrando. Así que chale, queremos con los castos, con la niñata, ya buscamos los castos. Estoy contenta con mi amorcito, así es que no vuelves, no sale sobrando. Mejor que tú. Vamos, Juli. Vamos, Juli. A ver, qué gana, qué gana. Vamos, Juli. Vamos, Juli. Písalo, 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 písalo. Písalo, 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 písalo. Ya no puedes, ¿eh? Como anoche, como anoche, te piso. Así, así. Muchas gracias por apreciar este hermoso video, querido público. Y no se olviden de compartir, darle like, me encanta. Muchas gracias.